8 minutos para las 2 de la tarde y nos acompañan ya en este con estilo propio Charo Ibañez, muy buenos días, bienvenida y Mara Pardo, bienvenida de nuevo a través del objetivo de Charo vamos a conocer lo que dio de sí la primera de las conferencias de este AEL Design Santander que tenía mucho que ver con el estilo y con el diseño. Muy interesante, ya lo hemos anunciado, lo hemos comentado al inicio del programa y bueno ahí tenemos imágenes, ahí yo creo que está Cristina Cumpite, creo que es una de ellas efectivamente porque estuvo asistiendo a esta presentación fantástica, bueno pues no, será que veo mal, Charo va a hablar poco hoy porque me tiene contento, me tiene contento así que sus imágenes hablen por ella ahí está Cristina Cumpite que estuvo también acompañada por Nacho García entonces bueno pues pudimos disfrutar de una persona fabulosa, yo no le conocía personalmente, conocía su trabajo, su trayectoria, bueno hay que felicitarle porque Manu, Manuel Fernández el diseñador internacional, ahí nos habló de toda su trayectoria, de su trabajo, una persona fantástica, muy cercana, con muchos conocimientos, que dio una serie de tips, una serie de mensajes, lanzó muy muy interesantes, uno no sabe dónde están las oportunidades, de manera espontánea surgen las cosas, tenemos a veces que salir de nuestras jaulas de cristal, así literal, además dijo, lo recuerdo fantásticamente porque fue como se expresó y nos animó a todos a ser más curiosos y más inquietos de alguna manera, como surgió este proyecto, Mara nos va a contar, de Fashion Art y ahí tenemos el logotipo y como ha recorrido todo el mundo de la mano, bueno pues ese maridaje entre la moda, el diseño de moda, el vestuario y bueno pues los más importantes artistas a nivel internacional entonces lo digo así porque es que es poco conocido pero estoy convencido que vamos a saber más de Fashion Art en los próximos meses, gracias tanto a Mara como a José Ángel Cicero, responsables de este ciclo, cuya secuencia seguiremos y que este viernes de hecho tiene otra protagonista, Marisa Copiano y sabremos más de Fashion Art. Cuéntanos, Mara. Bueno, no hay ninguna primicia así, él está negociando ya otros proyectos en otros sitios y bueno se han quedado muchos planes por desarrollar, lo que sí nos ha dejado que podéis acercar, los que no estuvieron el otro día se pueden acercar a ver que nos ha dejado los dos vestidos que trajo para la presentación, nos las ha dejado para mientras dure el periodo de la exposición. Cuéntanos, cuéntanos si te gustó, cuéntanos. A mí me encantó, la verdad, es que el hombre lo explicó muy bien, verdad, fue divertido, estuvo a menos, la conferencia estuvo genial, nos lo pasamos bien, es lo importante y nos contó todo lo que hasta la aventura, verdad, hasta donde llegó, a donde llegó que le costó, que nada es fácil pero bueno que con tesón todo se consigue. Un buen inicio para las conferencias, Mara. Sí, muy bien. Sabíais ya de antemano que iba a ser un éxito, ¿no? Bueno, teníamos bastante claro, bueno, primero por el personaje, por el tema que se hablaba, porque bueno, pues es muy amplio, lo mismo, no es una cosa porque en ningún momento fuera una cosa cerrada del colegio de arquitectos, que la gente pretendiera que era una cosa exclusiva para profesionales, muy así, y pero bueno, como lo que sí hemos pedido que haya las reservas, bueno, pues ya teníamos, teníamos ya, sí, 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 y bueno, estuvo, la verdad, que fue un éxito de público. Y tenemos imágenes de la exposición. No, estas, estas, de las exposiciones de Marisa Copiano. Ah, vamos, vamos, vamos. Esta es la próxima invitada. La próxima invitada. Efectivamente, marzo, viernes 22, a las 19 horas, a las 7 de la tarde, en el espacio Ricardo Lorenzo. Es la única, hay que recordar, la única charla que va a ser en viernes. En viernes, sí, todas las más en jueves, porque hay el Socializa Day, que también animamos a la gente que participa, porque va a estar muy bien en el propio espacio, y el viernes a las 7 de la tarde, luego os escapáis a la Floridita, pero pasáis primero a Marisa Copián. Pero antes hay que pasar por el colegio de arquitectos. Sí, sí, por el colegio de arquitectos. ¿De qué nos va a hablar Marisa Copiano? Bueno, Marisa tiene la especialidad, ella es arquitecto, es museógrafa, especializada en instalaciones para exposiciones. Ya veis que es muy, muy particular todo lo que hace, y además ella tiene su componente artista, sobre todo está especializada en collage, es muy, muy especial todo lo que hace. Estoy convencido, va a ser muy interesante. Yo me acercaré a saludarla, por supuesto, y a verla un poquito antes de irnos a la Floridita a preparar todo ese evento. Ella ha trabajado durante 10 años para la región del Piemonte, y ha hecho un máster con Gaetano Pesce, que es un arquitecto italiano muy disruptivo, ya hermanando con lo que hablaremos la semana que viene, y entonces toda esa innovación se plasma en todas sus instalaciones museográficas. Entonces, no solo el producto que se expone, los cuadros, el tema, sino que de por sí ya es un espectáculo ir a ver la instalación. O sea, es un valor añadido. Que es lo que pasa un poco, precisamente, con el Colegio de Arquitectos, ¿no? Que habéis hablado, Mara, que mucha gente se sorprende del propio espacio. Claro, está genial. Y luego ya lo que es la instalación, o sea, va más allá, es el espacio, es la instalación museográfica, y luego es lo que se expone. Entonces, todo eso une para que la gente, simplemente, por ver todo lo que se une, entonces, vais a ver, ella ha hecho unas instalaciones espectaculares, ¿verdad? No, viernes 22 de abril, 7 de la tarde, y el próximo martes conoceremos más detalles sobre esa exposición. Ahí tendremos a Charo, y fortalizándolo, cuéntanos, Charo. Sí, sí. Charo, vamos a acabar con algo solidario. Ah, sí. ¿Dónde has estado el sábado? Entonces, el domingo, el primer trail nocturno, bueno, sí, perdóname, el sábado por la noche. Ay, claro, no me confundas. El sábado fue el primer trail nocturno, buscando sonrisas, para hacer el parque infantil en Valdecilla. Impresionante la gente, 2.300 y pico personas se apuntaron a la carrera. Ahora éramos 200 voluntarios, o sea, que es que era una pasada, y nos regaló, bueno, llovió, lo que quiso y un poco más. Las bolsas que estaban preparadas para dárselo a los corredores y a los andarines cuando llegaban, bueno, primer niño que llegó a la meta de andarines, calándose, así que todos subiéndolo enseguida, muy bien los del Bar del Faro. Nos cedieron todas las mesas para que lo pudiéramos poner ahí, súper majos, nos atendieron muy bien. Saludaste a nuestra querida amiga Mati, que por ahí le pusimos para que recordara a su sevilla que acaba de estar, con sus rejas, y todo muy bien. La gente con niños, iban a ir gente con niños en carros, pero evidentemente con el de aquello, imposible, pero bueno, la gente lloviendo calados. Pero desde el tiempo la gente respondió muy bien. La gente respondió, todos, bueno, contentos, porque ya están los permisos, ya está todo empezado, y efectivamente se va a hacer el parque, por fin. Estos son los corredores que empezaron a las nueve de la noche. Yo de verdad que estaba asustada, porque lloviendo como llovía, digo, se me caen por... Porque iban por el borde de Mataleñas, tenían que subir por ese... Bueno, que es que entra una persona. Yo digo, madre, pues no, no hubo nada, no hubo ningún accidente, hubo muchos médicos voluntarios, enfermeras, cuatro ambulancias que fueron voluntarias. Y ahí estuvieron todos al pie del cañón, la gente... Y lo más importante, como dices, ese parque infantil, que ya es casi una realidad. Ese parque, ya está, ya han empezado, ya tienen todos los permisos, que es lo más importante. Así que encantada. ¿Esta tarde, a la corte inglés? Esta tarde, sí señor. Hay que organizar también con el objetivo de Charo, ese encuentro, ese conciente de moda... Y el viernes es que no vas a dar abasto. Y el viernes, bueno... Y el viernes, bueno, pues... Cámara en cuello, cámara en cuello y se llegará Charo. Sí, sí, sí. Si no se pierde por algún lugar. Se ve como corre caminos. Porque a veces se pierde Charo. Hay que llevarla casi a su lugar. A alguna vez me ha pasado, me ha pasado. Bueno, chicas, el martes nos vemos. Muchísimas gracias, una semana más. José Luis, hasta el martes. Hasta el martes. Y prepárate, ha recogido el guante. Sí, he recogido el guante. Así que veremos lo que pase el próximo martes. Les esperamos aquí mañana, de todos modos. Ya lo saben, disfruten de esta tarde.